Hola chicos, les enseñaré a hacer esto, que la verdad yo no soy hacker, ya, te secuestran las señales, espérame. Ahora pónganse el wifi y golpeenlo, golpeen las cosas que quieran, pero menos eso. No, me voy a funcionar el truco, ¿por qué? ¿Quién tiró esto? Te lo ganaste. Ay, gracias hermanito. Es que si volvíamos a consumir el truco, yo sabía, para que no se hagan malas manos y todo eso. Me parece lógico, ¿no? No, 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 no.